Un conversatorio realizado anoche, porque fue más que un discurso, fue un conversatorio del presidente Luis Avenader sobre los cinco meses que tiene en el gobierno aquí en la República Dominicana. Fue un discurso desde el punto de vista emotivo, esperanzador. Yo entendí, bueno, si es así como dice el presidente, estamos ante un gobierno democrático y popular de grandes transformaciones para el pueblo, pero algunas veces ese discurso del presidente que es bien, sus opiniones, sus principios, su línea, está desconectado con la realidad en torno a muchos funcionarios de él que no tienen el oído del pueblo, que han usado ya su manera prepotente, arrogante, y se desconectan de lo que dice el presidente. Si es así, esos funcionarios deben estar ligados a lo que dice el presidente, porque de lo contrario, toda esa palabra bonita, esperanzadora del presidente va a ser como una novela de Macondo, de Isabel Allende, Luces y Sombra. Porque si no hay una conexión entre sus gentes, sus funcionarios y lo que él dice, totalmente eso va a ser pura palabra, porque hubo muchas cosas que sí se han logrado, pero otras no. Como por ejemplo, no hablo nada de la gasolina, de los carburantes, totalmente no hablo nada de otros temas que debe hacer. Fue un discurso un poco aéreo, o sea, hubo ambivalente en algunos términos, totalmente en algunas cosas que no las trató. Otras sí las trató, nosotros esperamos, vamos a darle esa oportunidad al presidente para que siga hablando. Todavía hay poca cosa que decir en cinco meses, pero sí debe haber una coordinación entre sus funcionarios y el gobierno para que sea totalmente el gobierno del cambio, que haya un cambio dentro del cambio, porque de nada vale un cambio cuando no hay cambio dentro del cambio.